Tras recibir las negativas de Diego Alonso y Javier Aguirre, el director deportivo del Club América, Santiago Baños, se reunirá con parte de la directiva del Atlético de San Luis para tener conversaciones directas y negociar la contratación del actual director técnico del Atlético de San Luis, André Yardín. Quédate hasta el final de este video para saber qué dijo sobre el interés de las águilas. Antes de las noticias, ya suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este video para que YouTube siempre te dé las noticias que salen del Club América. El técnico campeón con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se disputaron en 2021, es una de las tres opciones que tenían las águilas del América para llegar al puesto que dejó vacante Tano Ortiz, por lo que, irá con todo, para cerrar el contrato lo antes posible. Recordando que en una semana comenzarán los trabajos de pretemporada. Las águilas tendrán que ser muy convincentes y, pagar, la multa por rescisión del brasileño, a quien habrían atado con una cláusula de rescisión contractual de unos 2 millones de dólares. Lo más insólito es que André Yardín niega contactos con el Club América. Entrevistado por el sitio web UL Sportes do Brasil, el DT de San Luis aseguró que por el momento no ha tenido conversaciones con ningún directivo de la América de México. Dijo lo siguiente, con respecto al interés de América, incluso vi algunos comentarios, pero América no tuvo contacto conmigo ni con mis abogados. Como no tengo ningún representante, puedo decir que no hubo conversación ni consulta, porque eso me habría llegado directamente a mí, y no fue ahí a Sim. El entrenador ha hablado. El Apertura 2023 arranca el 30 de junio y la pretemporada del Club América arranca el 6, por lo que la directiva quiere fichar a su nuevo técnico lo antes posible. Yardín tiene una amplia experiencia como entrenador, pasando por los equipos base del Inter de Porto Alegre, Gremio y Sao Paulo, donde se hizo cargo del equipo principal. ¿Crees que Yardín es el entrenador ideal para América o no? Dime en los comentarios que quiero saber qué piensas al respecto, y hasta la próxima noticia.